Llegados a este punto, vigila los minutos Apago llamas de ansiedad con humo de otro canuto Lo justo sería que estuvieses todos muertos Perfecto, Dios, oyen, por nada en concreto Nunca nos fuimos, así que no hemos vuelto Problema resuelto, salirse, ya estamos dentro Sería violento, espera un momento En el fondo te veo contento Me raya tu careto Tenemos mucho más peligro que miedo Y no sabes cómo me alegro Cuidado con el negro, cuidado con el zorro Cuidado con el paleto, cuidado con el perro Las cosas pasan por algo, pero no seas vago Te entiendo, yo también lo hago Cabalgo a lomos de un burro cansado Se siente cargado, aunque es muy obstinado ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? De comprar tabaco y vamos a por hielos Así que cielo, hazme un favor Hagámoslo a pelo, he dicho todo Quítaselo Sé lo que digo Bueno no, pero no estoy perdido Creo que por ahí es el camino Tú síguenos el rollo, no seas cansino No vas a sacar donde no hay En este toma y da carta los malitos gays No es tan fácil como pensar Si es cuestión de confianza, el jodido te la traes No vas a sacar donde no hay En este toma y da carta los malitos gays No es tan fácil, no es tan fácil como pensar Si es cuestión de confianza, el jodido te la traes No subo la polla, el norte o el sur El rato o el negro y de qué parte estás tú Abre tus orejas y no digas ni move Ni vete la cabeza en un hoyo Cachamestruz Apaga la luz y vete a la cama Mañana despiertas y vives tu drama Y es que algunos notas se confunden de pentagrama Así que mejor cada loco por su rama Te llama la fama No, chavalito, te llama tu mamá Entonces vuelve pa' casa y abre la ventana Pero no te tires, solo observa A ver qué pasa Mírame a los ojos y dime que te quedas conmigo Vale, puedes soportar las metas que persigo Pues pa' ti todo lo que yo consigo Estoy por el barrio haciendo mis cosas Saludo a las vecinas, vuelo las rosas La vida es hermosa, voy feliz cual mariposa Los maderos pasan tofollados persiguiendo un Corsa Caba tu fosa y disfruta de ello Es ley de vida, macho, de mierda hasta el cuello Colmenar el lugar, exagerado el sello Que somos la polla, Fiti, eso ya lo sé yo No vas a sacar donde no hay En este tome y tacar, tan lo mal y dos gays No es tan fácil como pensar No vas a sacar donde no hay En este tome y tacar, tan lo mal y dos gays No es tan fácil como pensar Escucha este gancho y flipa Vuelve el desgraciado que te revuelve las tripas Hay más pipa, siempre le salen las cosas de chiripa No hace falta correr para hacerte un simpa Tenemos la chispa, si te gusta el zumo de Mipa Otros se van de puta si no tienen ni pa' pipa El motor se les gripa y no se emancipan Al final se casan con cualquier tipa ¿A qué viene eso? A nada Pero queda guapo y hoy estoy expreso Lo confieso, tengo un caso de freso Ni al primero que se agache le dejo darme un beso Me encanta escribir hablando de nada Ya lo sabes tía, cuanto más larga No creo que las personas cambien Nos hacemos mejores o peores Pregúntale a alguien ¿Y qué más da? Así, haga lo que haga, mi rollo se emparaga No sé sacar el dedo de la llaga No sé si la caga Pero me encanta estar en pelotas Así que no creo que me pilléis en bragas Me falta un patrón pa' que tome cuadre Suena el teléfono y preguntan por mi madre Llámela más tarde, yo dejo el recado de parte Hasta luego, no vuelva a molestarme